Música Me gusta la gasolina, yo tengo la gasolina La de pa' abajo, pa' ahora pa' arriba Tú me pegas tanto, no me digas Mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora hay una hijita de la ropa De Puerto Rico a Cuba, fuga hasta la firma Todas las mujeres no saben que eres, quieres Me gusta la gasolina, yo tengo la gasolina La de pa' abajo, pa' ahora pa' arriba Tú me pegas tanto, no me digas Como hasta la firma, todas las mujeres no saben que eres, quieres Música 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 Roy Sompah Remix Música 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 Tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y grita de la copa De Puerto Rico, tú acúas a la lluvia Todas las mujeres no saben qué Le gusta la gasolina Y yo tengo la gasolina La de abajo, va una barriga Tú no pega atrás, no me digas De Puerto Rico, tú acúas a la lluvia Todas las mujeres no saben qué Le gusta la gasolina 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 Gracias por ver el video